Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Por aquí de nuevo con ustedes. Mi nombre es Rosalia García y hoy vamos a trabajar este proyecto que es con técnica mixta. Recuerden que estamos en este día y con este proyecto gracias a Industria Fusion Color. Recuerden también que Industria Fusion Color tiene habilitado el 318-523-0928 para que ustedes puedan acceder a nuestros productos y que también estamos por Mercado Libre. Bueno, entonces vamos a repasar, mientras se conectan algunas personas, vamos a repasar la lista de materiales. Entonces, para este proyecto necesitamos una tabla en MDF de 30 por 40. La del marco es de 40 por 50. Y esta de acá mide 10 por 20. Creo que mide 10 por 20. Vamos a necesitar pegante universal, geso, acrifondo, craquelador, acrílico siena natural, verdesaje, blanco luna, translúcido, verde pradera, turquesa marino, miel y marrón. Metálicos, el ultrarrojo que es uno de los productos, los últimos productos que se sacó, un color espectacular. Tenemos el oro 24, el verde esmeralda, por acá tenemos el acrílico Wenge y el texturizador. Vamos a trabajar con un pincel 3 cuartos de la línea Diamond, el rojo. Y vamos a trabajar con, pues tengo aquí también las espátulas plásticas de la línea King Diamond para que pues las tengan en cuenta para el uso, ¿no? Entonces vamos a trabajar con estos productos. Aquí tengo una malla con la que vamos a hacer esta textura que ustedes ven aquí. Estos productos así como vienen aquí y tenemos el molde pues si quieren pueden sacarlo por medidas o también en el kit, las personas que estén interesadas les mando el trabajito ya realizado. Entonces si necesitas, si están interesadas en el kit, se pueden comunicar con nosotros con Regan al 314-637-1663. Recuerdenlo bien, ¿vale? En el transcurso de este en vivo vamos a realizar varias rifas. Ya que Fusion Color nos tiene muy consentidos, entonces hoy tenemos tres paquetes de kits que vamos a rifar en medio del evento. Y después de que vamos terminando nuestro proyecto, este de acá lo vamos a rifar entre las personas que estén, estén pues con nosotros durante todo el proceso ya que vamos a hacer unas cuantas preguntas, entonces las personas que contesten, esas son las afortunadas ganadoras. Bueno, vamos a empezar por la parte de la flor, aquí donde va la flor, aquí vamos a trabajar craquelado y vamos a trabajar, vamos a trabajar con servilleta, el famoso decoupage. Entonces como ustedes saben, el proyecto trae un poquito de trabajo, entonces pues yo ya hice adelantos de ciertos pasos. El acril fondo, que ustedes ya saben que es una base para taparle los poros a la madera y luego lo lijé. Paso seguido del acril fondo, aplicamos una capa de acrílico wengue o chocolate, el que ustedes tengan a mano. ¿Listo? Después de que aplicamos el acrílico wengue o chocolate, vamos a aplicarle nuestro craquelador. Nuestro craquelador es de un solo paso y no es sino aplicarlo en forma abundante. Pregunta Luz Elena Escobar, que donde consigue la malla. Luz Elena, esa malla, donde te puedo decir que la consigue. Es que yo la tengo desde hace muchos años. La compré en uno de los eventos que se realizan. Hace muchos años la tenía y la llevaba para el evento de Bogotá y entonces tengo ahí los pedazos de malla para mandarlos en los kits. Bueno, así aplicamos nuestro craquelador y después lo colocamos en un... El craquelador de Fusion Color es una pintura que nos sirve para agrietarla, ¿no? Entonces, yo ahí les voy haciendo la explicacioncita ahí rapidita. Entonces, miren, aquí lo apliqué, lo dejamos secar unos 10 minutos. Acá, como por arte de magia, lo tengo aquí en esta tablita y vamos a craquelarlo de una vez. ¿Cuántas personas tenemos? Aquí hay 83 personas conectadas. Gracias a todas y todos los que nos están acompañando el día de hoy. Dios me los bendiga y ojalá les guste el proceso que vamos a realizar. ¿Por acá cuántas tenemos, miren? 25. 25, gracias. Bueno, ahorita yo apliqué este craquelador hace como unos 20 minutos y ahorita le vamos a aplicar el acrílico. En este caso vamos a trabajar con un blanco luna para ir dándola... la grieta para que nos vaya haciendo la grieta. María Alejandra pregunta que cuánto mide la tabla. María Alejandra, ¿cuál tabla? La que estoy trabajando en este momento mide... ¿Marina? Ajá. Sí. Mide como 10 por 20, creo. Es que esta no estoy segura. Pero la otra mide 30 por 40. Este proyecto yo ya lo había hecho un poco más grande, que era el que estaba aquí colgado, que era un perchero. pero hace días estaba por hacerlo en los en vivo y pues nos había presentado la oportunidad, ya lo tenía un poquito adelantado y como alcancé a hacer este, entonces por ese motivo, chicas y chicos, hoy lo vamos a rifar. Ojalá que se lo gane la persona que más le haya gustado el proyecto. Pregunta, Victoria Oma, que si puede usar en vez de malla Turcancan. No sabría decirte mi amor, pero cualquier pedazo de... que tenga una... que tenga orificios, que tenga una textura rara, rugosa, te puede servir porque vamos a trabajar con texturizador. Entonces, puedes hacerlo hasta con... hasta con un esténcil. Hasta con esténcil lo podemos trabajar. Pero pues a mí me pareció bonita esa... esa textura que me da ese... ese tipo de malla. ¿Listo? Miren aquí, ya tenemos nuestra tabla craquelada. Ahí va abriendo a medida que él va secando, va abriendo. Entonces la voy a colocar por acá atrasito y cuando... más adelante les muestro cómo quedó. La señorita Maribel Facundo Montes pregunta que si le podría repetir el proceso, ya que llegó tarde. Bueno, mi señora Maribel, ¿cómo estás? Mi vida. ¡Ay! Mira lo que hice. ¡Ay, mi madre! Bueno, aquí lo que hicimos fue en la tabla aplicar acril fondo, dejamos secar, luego lijamos y luego le aplicamos una base de acrílico o huengue o chocolate. Después pasamos a aplicar una capa de craquelador de un paso, que es el producto que tenemos aquí de Industria Fusion Color. Aplicamos una capa generosa y lo dejamos secar 10 minutos. Ya después de que está seco, o sea no seco, queda mordiente también. Entonces, ya me vengo con mi acrílico blanco luna y apenas lo voy aplicando generoso y sin volver a pasar por la misma parte, entonces él me va abriendo de esta manera. Ese es el proceso por donde pasamos, acabamos de pasar. Bueno, a ver, yo me limpo un poquito. Es Patricia Mora, hola Rosita, aquí presente de Curazao, viendo proyecto y saludos. Hola mi niña hermosa, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bueno, ahorita les voy a enseñar. Vamos a trabajar esta parte aplicando la textura. Entonces, aquí tengo nuestra pasta relieve que es el texturizador de Fusion Color. Entonces, lo que hacemos es colocar nuestra tela. Esto es como una tela. Y con el texturizador vamos a irlo aplicando con una espátula. Pregunta Lida Urbano, que si son acrílicos, normal o profesional. Hasta ahora, doña Lida, he trabajado con acrílico común y corriente. El chocolate o el huengue, ahí les doy las dos opciones, por eso los nombro los dos. Y el blanco luna, hasta este momento. En este momento estamos aplicando nuestro texturizador, que es una pasta relieve, que nos sirve para hacer, pues como su nombre lo dice, relieve, ¿sí? Formas irregulares o regulares, como ustedes quieran. Entonces, coloco mi, miren, coloco el texturizador y miren como me queda la textura. Me queda hermosa, ¿sí o no? Por eso lo hice con esto, porque pues se sale de lo que siempre hacemos, de lo convencional. Bueno. Pregunta Diana Banegas Maecha, que si por favor puede repetir lo que va a usar. O sea, los... Hasta ahora, Diana, hemos utilizado acril fondo, que es nuestra base para taparle los poros a la madera. Eh... Después del acril fondo, colocamos una capa de chocolate Wenge. Eh... Después, aplicamos una capa de craquelador, que es este producto que nos sirve para hacer grietas. Para grietar la... La pintura. ¿Sí? Después de que pongo mi craquelador, lo dejo unos diez minutos o quince minutos. Tenemos una fiesta allá afuerita, así que nos disculpan, pero es en la calle. Recuerden que estamos desde casa. Bueno. Y después de que aplique el craquelador, lo dejo secar diez o quince minutos. Y le paso ya mi acrílico blanco luna, en este caso. Y miren la grieta que nos da. ¿Listo? Bueno. Recuerden que el video queda en el perfil de Fusion Color. Para las personas que de pronto no alcanzan a... A... A realizarlo ahorita, o a ver, o llegan tarde. Para que, pues, se pongan ahí al día con... Pregunta Paola. Andrea Vélez, Profe. Buenas tardes. Reportando en sintonía de Turo a las personas que ya han ganado. ¿Puedan volver a participar? Claro que sí, mi amor. Eso es... Eso es... Que Diosito quiere que usted gane las cosas. Paola... Paola Andrés. Paola fue la feliz ganadora del kit de la... De la mariposa. De vitral. Bueno, aquí... Les cuento. Aquí... Yo adelanté. Miren, el dibujo que tenía aquí. Pues lo pasamos. Lo pasamos acá. Hice mi textura, como les mostré aquí. Y aquí estoy. Aquí apliqué dos capitas de blanco luna. Y acá dos capas de verdezaje. Dejé unos espacios. Acá apliqué un metálico. Dejé unos espacios para que ustedes vean el terminal. Porque quiero... Quiero terminarlo. Quiero que quede terminado. Porque resulta que vamos a rifar hoy el que está allí posteado. Pero este lo podemos también... Hacer... Hacer la rifa en... Luego con lo de las redes sociales. Como... Como hicimos con Paola. Como el que se ganó Paola. Aquí no importa si nos salimos un poquito. Limpiamos y listo. Entonces ya vieron, ¿no? Entonces aplicamos aquí nuestro verdezaje. Que es de los... De las pinturas acrílicas. De Fusion Color. Eh... Estos son los colores. Algunos de los colores que se sacaron para trabajar la... La... La técnica vintage. Entonces... Ahí ya terminamos nuestro verdezaje. Recuerden. Recuerden que acá aplicamos dos capas de blanco luna. ¿Sí? Y acá en esta parte de abajo. Aplicamos... Una capa de nuestro metálico ultra rojo. Que es el que les digo. Que es uno de los tonos últimos que se han sacado. Que es espectacular. Aquí solamente le apliqué... Eh... Una capa generosa. Y miren cómo va. Y aquí no le apliqué ningún color de base directamente. O sea, en la parte de abajo sí tengo mi gesso, ¿no? Tengo una capa de gesso. Que es el imprimante. Recuerden. Para... Para... ¿Qué? Para que los colores realcen más. Y para que se adhieran a la superficie. Con esa respuesta ganó la señorita Paola. Bueno. Aquí ya apliqué mis capas. Entonces ya tenemos nuestra base. ¿Alguna pregunta? María Juliet Rojas Ocampo pregunta que si esta textura se puede lograr con cáscara de huevo. También, María Juliet. Exactamente. Ahí... Ahí... Hay que poner a volar nuestra creatividad. Miren, aquí en este caso yo estoy secando mi proyecto con mi pistola de calor. Recuerden que Fusion Color las está distribuyendo por Mercado Libre. Y también a través del 318-523-0928. También si quieren por medio de nuestro taller de rega la pueden adquirir escribiéndolo llamando al 314-637-663. Entonces, miren, aquí estamos secando ya nuestra superficie para que continuemos. Bueno, hoy, recuerden que hoy viernes están con Rosa García. Mañana sábado estará nuestra compañera Gloria Inés Escobar desde Pereira. El lunes estará nuestra profesora, nuestra compañera y amiga Natalia Velásquez desde Bucaramanga. Y el día martes, Ángela María desde acá, desde Cali también, con su taller también todas, estamos a las 5 de la tarde. ¿Alguna pregunta? Dice Carmen Helena Delgado García que ella tiene una malla navideña parecida a la textura que usted utilizó, que si esa también sirve. Claro que sí, Carmen Helena. Ahí es lo que les digo, vamos a poner a volar nuestra imaginación y vamos a aprovechar todo lo que tenemos en casa. Bueno, vamos a empezar con nuestras rifas. En este momento vamos a rifar, vamos a rifar primero nuestros tres kits. Fusion nos mandó a regalar tres kits. Entonces, bueno, acá no les voy a mostrar lo que está aquí dentro de la bolsa. Entonces, la primera persona que nos escriba y nos dé los nombres y los días de las cuatro clases de Fusion Color, esa se gana el primer kit. Ve chicos ahí pendientes. Ya, espera. ¿Está bien? No. Bueno, yo por acá seguiré. No sé, ustedes verán. Pregunta Nereida Ester Navarro, que por favor, ¿qué color aplica después del blanco luna? Nereida, aplicamos el blanco luna y ahorita vamos a trabajar esta parte de aquí, ¿sí? Y lo vamos a hacer con translúcido turquesa marino, que es un color súper hermoso, que se los recomiendo. ¿Tiene que ser el día con la proje respectiva? Claro. O sea, no es solamente los días. Lo acabo de decir. Ah, sí, porque es que las personas están escribiendo nada más los días. No, mis amores. Recuerden que les acabo de decir nombres de las profesoras, apellido y qué días están. Dice María Castaño G, Gloria Inés, Sábado, Natalia Lunes, Ángela Martes, Rosa García Viernes. Se lo ganó, señorita. ¿Cómo se llama? María G. María G. Castaño. María Castaño G. María Castaño. Se acaba de ganar un kit. Felicitaciones. Ahorita hacemos el otro. Vamos a irle dando poco a poco. ¿Listo? Lo importante es que todos ganen. Bueno, aquí vamos aplicando nuestro translúcido turquesa marino. Recuerden que los translúcidos de Fusion Color son pinturas a base de agua, pero ellas son viscosas, son como aceitosas, pero no son de aceite, son al agua. Son viscosas, son especiales para envejecer, patinar un proyecto. Arteago pregunta que cómo se llama el color rojizo de la parte de abajo. Se llama ultrarrojo. El metálico ultrarrojo de Fusion Color es uno de los tonos que sacó la empresa el año pasado, a finales creo, del año pasado. Es un color muy lindo. Aquí lo que hacemos es trabajar húmedo sobre húmedo. Yo ahí le coloqué primero el turquesa marino, pero entonces ahorita me vengo. Miren que yo puedo, puedo combinar, puedo trabajar con acrílico y con translúcido. Y las dos pinturas se trabajan súper bien. Se pueden unir y no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Las personas todavía siguen respondiendo el concurso. Mis amores, la primera pregunta ya alguien, la señora, ¿tenes en cuenta el nombre de la señora? Sí, María Castaño. La señora María, que por favor, cuando terminemos el en vivo, por favor nos escriba al WhatsApp, 314-637-1663, diciéndonos que usted, por favor, es la ganadora del primer paquete, ¿vale? Y muchas gracias. Igual la tengo aquí fijado el comentario de ella. Ah, bueno. Para cualquier cosa. Pero es bueno que nos escriba para ver cómo comunicarnos con ella. No, y pues también vaya y escribe a otra persona. Ajá. Mejor. Bueno. Por aquí seguimos. ¿Algún otro comentario? Ya le digo. Pregunta Marcela Gómez, profe, ¿la colín se puede aplicar sobre el yeso? ¿Sobre el geso? ¿Sobre qué? Sobre el geso. Mi amor, recuerden que... ¿Cuándo fue que trabajamos en colines? Hace ocho días, ¿no? Recuerden que... Esa es la única pintura que no necesita o no se debe colocar un color de base. ¿Por qué? Porque el ecolín necesita entrar directamente a la madera sin ningún agente intermedio, ¿ya? Si le colocamos un color intermedio, entonces se va a perder el... La pintura no va a coger. Va a quedar feo. Hice Rosa Muñoz. Eh... Profe, llegué un poco tarde, no tenía internet. A ver si podría repetir el paso a paso. Qué pena. Eh... Rosita. Estamos trabajando... Eh... Texturas. Lo primero que hicimos fue... Aplicar nuestro acrifondo... Acrifondo como siempre. Después... Aplicamos el geso. Eh... El... El acrílico, wengue o chocolate que ustedes tengan a mano. De base en la tablita pequeña donde va... Donde va la flor. En la que va en el centro. Eh... Después de que aplicamos nuestro... Nuestro acrílico o chocolate o wengue. Eh... Le... Le colocamos una capa de... Craquelador. Generosa. Y... Dejamos secar 10, 15 minutos. Luego con este blanco luna... Sacamos... Aplicamos encima y sacamos nuestras grietas que aquí están. Voy a dejarlo aquí para que de vez en cuando le muestren a las personas. Pregunta... Diana Vanegas, maestra, profe, que está utilizando ahorita. Mi vida, aquí estoy trabajando el translúcido... Eh... Turquesa marino. Aquí no importa si me meto porque aquí... Aquí encima va la... La tabla, ¿no? La tabla con la... Con el craquelado. Entonces... Aquí estoy trabajando... El translúcido turquesa marino... En... En... Cicros... O haciendo crucecitas... Con... Nuestro... Acrílico... Blanco Luna. Entonces, miren... Hacemos esta parte y seguimos por acá. Ahí va... Alba Isabel Camacho le dice... Buenas tardes, profe y felicitaciones por también... Gracias mi Alvita hermosa. Buenas tardes mi amor. Espero que lo realicen, mi vida Dice Rosa Delgado Buenas tardes, muy bonito El proyecto Saludes de Palestina Cuida Hola Rosita, ¿cómo estás? Vea, yo no conozco por allá Pero mire tan chévere, vea Nos estamos comunicando hoy Con todos nuestros compatriotas Y con gente de otras partes Gracias a la tecnología Y gracias a Fusion Color Que nos dio la oportunidad de hacer estos programas Pancha Tulipán dice Hola mi profe, hermosos proyectos, mil bendiciones Felicitaciones a los jóvenes camarógrafos Ay, gracias Pancha Por esas felicitaciones a mis camarógrafos Son mis dos hijos Andrés Camilo y Alejandra Que están aquí colaborándome Desde el primer día Muchas gracias Dice María Victoria Montoya Profe, Saludes desde Medellín Todo lo que hace es muy hermoso Ay, señorita Victoria La estaba extrañando ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido con ese proyecto? ¿Cómo le quedó? No me ha mandado la foto Gracias mi amor Marco Alcancías dice Hola, me gustaría ver sus envíos Porque yo también trabajo con pintura Ay, qué chévere Marco Qué chévere deberías de también hacer algún Algún programa acerca de tu De tu proyecto De tus productos Porque eso Todos los días estamos aprendiendo Yo también me veo los programas De mis compañeras Y de muchas personas más Y todos los días le dejan una enseñanza Esto Este proceso está Esto que estamos viviendo Nos ha dejado Muchas cosas bonitas también De todo lo malo Se sacan cosas Muy buenas y muy productivas Puertas del cielo Le manda saludos Saludos desde Santiago de Chile Ay, gracias Puertas del cielo Pregunta Patricia Mora Que si todo el proyecto Tiene la textura de la malla No, mi vida Solamente esta parte de acá La franja roja Y esta parte de aquí Del verde saje De resto es plano Aquí tiene un poquito de textura Pero no con malla Así con la espátula Así ponciadito con la espátula Bueno, aquí Vamos Difuminando esta parte ¿Listo? Si me salió un poquito Porque no coloqué cinta Les recomiendo colocarla Entonces si me salió un poquito Vuelvo otra vez Y miren que el rojo Me tapa todo lo que me El ultra rojo Ese color es espectacular María Juliet Rojas Ocampo Pregunta ¿Qué es ese tono Que está aplicando? Imagino que será El turquesa marino Que se lo mezclaba Con blanco luna Claro que sí María Juliet Este exactamente es Dice Clauval Buenas tardes Profe Se podría pintar En el cuadro blanco En el cuadro blanco Y necesidad de poner Otra tabla encima Claro que sí Mi amor Claro que sí se puede No hay ningún problema Bueno En este momento Vamos a Trabajar Esta de aquí Margo Trabajemos esta de acá Mejor Margo ¿Cómo hago para compartir Mi trabajo con ustedes? Me gustaría saber ¿Qué opina? Mi amor Tú me puedes Escribir al 314-637-1663 Y con mucho gusto Mi vida Yo no tengo Ningún problema En hacerlo En con que compartamos Nuestros Nuestros conocimientos Así sean poquitos Pero los compartimos Dice Mayra Barrantes Es muy bello Proyecto Gracias Y saludos desde Costa Rica Gracias Mayra Saludes a A todas las personas De Costa Rica Dios me los bendiga Por ahí me he dado cuenta Que por allá No está tan duro El El Problema este Que tenemos A nivel mundial Y me alegra mucho Y gracias por Estar aquí con nosotros Miren aquí Vamos a Trabajar Vamos trabajando En nuestro Turquesa marino Con Translucido Miel Nos da un color Un color como Envejecido Como Dice Esmeralda Nástar Me encantan Estos proyectos Gracias por Compartir Y primera vez Que me uno A ustedes Ojalá que no sea La última Mi vida Ojalá que puedas Estar allí Con nosotros Eso es lo que Nos impulsa A seguir Haciendo esto La compañía De ustedes El apoyo Y esos lindos Comentarios Que han tenido Hacia todas Nosotras Maritza Marlene Pinillos Dice Profe Donde aplicó El óleo Turquesa No hizo textura No hizo textura Dice así El óleo Turquesa Lo apliqué En este cuadro De acá Y en el de acá Con el blanco Blanco luna Aquí estoy Combinándolo Con Con Translucido Miel Bueno Con un O con una bolsita O con un trapito Húmedo Vamos Haciéndole Toquecitos Y esto nos va a dar Una textura Una textura Diferente Amanda G. Azul Dice Muy lindo También los proyectos Queda en el fondo Gracias Amanda Claro que sí Esos proyectos Recuerden que Vamos a tener Vamos a empezar Con nuestras clases Virtuales Ya gracias a Dios Tenemos gente inscrita Ya tenemos Gente que Que ya les llegó el kit Otras que apenas van camino Entonces Para la señora Laudit Que Desde Cincelejo Ya le mandamos Su Su kit Miren Este es el proyecto Que vamos a trabajar En nuestra clase virtual El proyecto vale 80 mil pesos Si Y se les manda Todo Todo El ¿Qué? Todos los materiales Para trabajarlo Y las personas Que Adquieran Su kit Completo Las clases Son totalmente Gratis Entonces Anímense Que el grupo Ya Ya se está cerrando El grupo Porque lo vamos a hacer Muy personalizado Lo vamos a hacer Por Plataforma Por una de esas Aplicaciones Aplicaciones Lo vamos a hacer Por allí Y Y ya tenemos Personas inscritas Entonces Estamos esperando Las últimas Porque creo que La semana que viene Ya arrancamos Catillos Pregunta Que si los Óleos Translúceos Se pueden Mezclar Con los Acrílicos Si mi amor Eso es lo que He estado Haciendo Con el Con el Azul Y con el Con el Pues Turquesa Marino Y con el Blanco Luna Ahora si Vamos a trabajar Esta parte de acá Que las tenemos Que no nos vayan A coger la tarde Vamos a trabajar Con nuestro Metálico Ultra Rojo Con el Oro 24 Miren este Brillo tan Espectacular Que nos da Recuerden que Nuestros Productos Están En Mercado Libre Y Por el 318 523 09 28 También Los pueden Adquirir Por medio De nosotros Aquí En Regan Al 314 637 1663 Esto es Súper Súper Sencillo Aquí Donde vamos A aplicar Los Metálicos Recuerden Que aplicamos Una capa De Verdezaje La señorita De Laida Jaime Pregunta Que a la parte Roja Que le he hecho A la parte Roja Doña De Laida Le aplicamos Metálico Ultra Rojo Espectacular Entonces Vamos a Arrancar Aquí Con También Pregunta Que si Le hizo Textura Si Acá También Tiene La Textura Aquí Se puede Apreciar O allá En el Cuadro Si quiere Lo puedes Apreciar Mejor María María Yulia Roja Socampo Pregunta Que si Uno Apenas Está Aprendiendo O Tiene Muy Poca Experiencia Se Puedo Unir A ese Proyecto O Tiene Que Tener Experiencia No Mi Vida No Tienes Que Tener Experiencia Te Aseguro Que Que Lo Vas A Realizar De La Mano Con Nosotros Diana Vanegas Me Ha Pregunta Que Que le está aplicando el verdeza bueno aquí estoy aplicando en un desorden el metálico oro 24 recuerden que los metálicos de fusión color son pinturas al agua estas que estamos trabajando son al agua pero tienen muy alto grado de metal entonces ellas miren el brillo ellas tienen un brillo espectacular y en esta ocasión estamos trabajando con nuestro metálico oro 24 se maría don doño trabaja hermoso yo me programo el lunes martes viernes y sábado con ustedes gracias maría por el apoyo a todas nosotras nosotros nos sentimos bendecidas pues yo hablo en representación de mis compañeras pero yo creo que también porque yo creo que ustedes notan la alegría que nos da cuando cuando nos saludan cuando nos dicen esas cosas tan lindas cuando nos apoyan entonces ahorita vamos a aplicar vamos a aplicar el metálico verde esmeralda que es otro otro espectáculo de color miren aquí yo tomo un poquito y le voy en crucecita lo voy aplicando indiscriminadamente donde caiga y voy uniendo un tono con el otro pero sin que se me pierda el tono anterior listo Ana Georgina Marte González pregunta que cuando irían a República Dominicana para esos talleres invítame invítame yo me voy me encanta viajar me encanta conocer nuevas culturas tener más amigos todo eso es espectacular y eso es algo de lo que vivo agradecida en este trabajo que realizamos porque de no ser así yo creo que no viajaría tanto como se me ha presentado la oportunidad gracias a Dios sí Sandra Martínez hola Rosita feliz de verte cada viernes así es de la distancia y un fuerte abrazo mi Sandrita bella gracias por esos saludos tan lindos que Dios te bendiga a ti también te quiero mucho Mercedes Morán dice buenas tardes mi niña como está usted yo soy de Ecuador Dios la bendiga y que cuando viene Ecuador amé mi amor ya saben no hay no que me inviten vea 314-637-1663 no hay no que me inviten y apenas pase todo este elboroto nos dedicamos a los viajes a conocer nuevas tierras y y a conocer gente bella porque por esos lados la gente es súper yo he estado en en Pasto y en Ipiales pues en el sur de mi país y la gente es espectacular es súper cálida no lo dejan a uno solo haya estado en el taller de Doña Anita y esta señora es un amor bueno y hablando de talleres recuerden que Manualidades América también distribuye nuestros productos entonces no es sino que si están en el sur y necesitan algún producto de Fusion Color o de los que ella vende allá porque pues Doña América tiene muchísimas cosas en su negocio hermosas entonces ya saben que pueden pueden acceder a ella allá también tienen servicio a domicilio ¿que no me escuchan? ¿será por ese ruido de afuera? se perdió el audio ¿se perdió el audio? se... ¿qué dicen ahí? E.P. Pinchao felicitaciones profesora excelente trabajo de salud desde la Miranda Cauca gracias Frank ¿cómo me le ha ido? ¿cómo ha estado? el señor Frank no lo conozco personalmente pero es una persona muy 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 chévere y hace unos trabajos también muy lindos dice francini francini jb creo que gracias por compartir tenía todo preparado pero no pude entrar a tiempo y quedé atrasada pero bueno a mí me pondría a tiempo tranquila mi amor que debe ser franci ¿fransi? francini ella yo creo que francini fue una de las chicas que compró parte del kit porque ella no ha estado comprando productos y... pero francini no te preocupes que el video queda o sea esto queda grabado en el perfil de Fusion Color entonces no es sino que lo mires por allí y de todas maneras si tienes alguna duda ya sabes que me puedes me puedes pegar la llamadita que yo con mucho gusto te ayudo ¿vale? Cristina Esquivel dice que le gustaría adquirir el kit claro que sí Cristina no es sino que nos llames o nos escribas al 314 637 1663 y con mucho gusto te lo mandamos y como le estoy diciendo a francis que no alcanzó a empezar pues a realizarlo te damos toda la asesoría que necesites y en el perfil de Fusion Color de industria Fusion Color lo vas a encontrar Saron Romero pregunta ¿qué tú nos estás aplicando? Sharon aquí estoy aplicando metálicos y en este caso estoy aplicando el verde esmeralda Angeli Ríos García pregunta que cómo se realizó la textura la textura la realizamos con una con una malla pero esa textura tú la puedes hacer con cualquier con cualquier ¿qué te digo? producto que tengas en la casa una tela con huequitos una malla plástica bueno hay que poner a a volar esa imaginación y verá que sacamos cosas hermosas Julia Mercedes pregunta ¿qué pincel está utilizando? aquí estoy utilizando un pincel de 5 octavos de la línea Diamond de los redondos es el chino la primera persona que nos nos cuente los tres colores que estoy aplicando aquí los tres metálicos se gana el segundo aquí Creaciones Luma pregunta ¿qué color es el que se ve como café? Creaciones Luma estamos aplicando el que se ve como café acá es el miel ¿alguien ha contestado? no 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 lo puedo creer vuelvo a repetir la pregunta recuerden la primera persona que nos escriba ¿cuáles? los tres los tres colores los nombres de estos tres colores que yo tengo aquí aplicados en esta superficie donde yo estoy trabajando en este momento Sandra Martínez Ramírez dice oro verde jade y rojo ultrametálico Sandrita el verde no se llama jade mi amor rectifíquelo ahí rapidito mi amor Claudia Angulo dice oro de 24 extra rojo y verde esmeralda pues es ultra rojo pero te lo voy a valer y el verde esmeralda mi Sandrita no era no era verde jade mi amor entonces no se lo ganó acá Claudia Angulo Claudia Angulo te acabas de ganar un kit nos queda uno y el premio gordo que lo vamos a hacer ahora a finales de lo hacemos lo hacemos así como hicimos el otro Camilo hacemos una pregunta y la primera persona que nos conteste bien no hagámoslo aquí directo cierto para el cuadro para ponerlo más emocionante el cuadro lo vamos a hacer directo hay que recalcarle a la gente que ya el otro kit se lo ganó una persona en Instagram ¿cuál? el que acabó de rifar porque hay gente que todavía que sigue respondiendo pero ya se lo ganaron por Instagram bueno recuerden que por Instagram recuerden no les avisamos por si no no han caído en cuenta por Instagram ya se ganaron el primer el primer kit no fue por Facebook el primero y el segundo por Instagram bueno el primero fue por Facebook que pena y el segundo por Instagram estamos repartiditos a la señorita Diana Vanegas si los había dicho pero la persona de Instagram los dijo primero entonces se lo ganó la persona de Instagram listo miren como va quedando si ven que no es difícil hay proyectos amigos y amigas que uno uno los ve y uno dice no yo no me siento capaz de hacer eso porque eso se ve súper complicado pero no a la hora de la práctica son cosas muy fáciles de hacer entonces aprovechemos bueno aquí me salí con mi dorado entonces lo voy a arreglar para que me quede para que me quede mi línea derechita pregunta Yolanda Flores Reyes que si donde está aplicando los metálicos tiene textura si mi amor aquí tenemos textura donde estamos aplicando los metálicos bueno ahorita voy a esto ya está un poquito seco entonces aquí tenemos un stencil y con nuestro acrílico siena natural voy a hacer voy a colocar mi stencil suavecito miren hoy les tocó con les tocó el envío con con orquesta de fondo hay alguien en la calle que está celebrando quien sabe que y entonces ahí estamos conectados aquí me moví un poquito pero bueno ya lo volví a suavecito le vamos dando y miren aquí nos queda nuestra figura allí plasmada y por este lado también lo vamos a hacer recuerden que Fusion Color tiene más de 80 tonos de acrílicos y que ustedes pueden adquirir nuestros productos por Mercado Libre o por la línea 318 523 0928 y también por nuestro taller Reagan distribuimos todos los productos de Fusion Color ¿Alguna pregunta? Dice Johanna Rojas que qué lindo proyecto mi Rosita mil bendiciones Amén mi amor preciosa estás 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 viéndolos en vivo en vivo mi Joa Sofía Abierta pregunta que si usted vende los esténciles ¿quién? Sofía Abierta Sofía Abierta este esténcil no lo tengo repetido pero voy a voy a ver si la persona que me los hace me lo puede me lo puede sacar pues yo en el en el kit no lo incluí porque muchas veces esos costos se les se les suben bastante por los esténciles entonces en esta ocasión no no lo incluí Dice María Londoño que se aplicó rojo ultrametálico en la parte con textura Sí señora en la parte de abajo aplicamos el ultrarrojo ultrarrojo se llama Pregunta Elaira Jaime ¿Qué tono es ese? Este es un siena natural acrílico siena natural de Fusion Color Mercedes Morán manda un saludo y un abracito desde Guayaquil Gracias mi amor un abrazo para ti también y gracias por estar ahí conectados fieles con nosotros acompañándonos en todas estas clases que estamos dando con Fusion Color Bueno miren aquí ya tenemos casi listo nuestro nuestro fondo si ven que es un proyecto rápido y fácil de realizar ahora vamos a envejecer a oscurecer esta parte recuerden que los traslúcidos son pinturas que nos sirven para patinar sombrear o envejecer una pieza si ven entonces aquí con el mismo pincel voy aplicando mi traslúcido marrón es una pintura traslúcida como su nombre lo indica pero son al agua nosotros tenemos los envejecedores estos traslúcidos están en la familia de los envejecedores nosotros los clasificamos por familia entonces estos son los que van al agua y tenemos los envejecedores al aceite que son las pátinas hacen la misma función pero son de diferente composición pues la una a base de solvente y la otra a la agua entonces aquí ya hicimos la sombra ahora vamos a hacer la sombra acá en el ultra rojo también con nuestro metálico marrón dice Wendy Guzmán hermoso trabajo profe un abrazo desde República Dominicana ¿cómo se llama Fanny? Wendy Guzmán hola Wendy gracias por por el apoyo ojalá que algún día podamos nosotros viajar allá porque miren que Fusion Color está en República Dominicana entonces ojalá que algún día nos dé la capacidad o la posibilidad de ir a dictar algún algún curso allá ir a conocer porque me han dicho que es un es espectacular ese país dice Sofía Zapata bendiciones siempre acompañándote desde un principio a fin un abrazo a los camarógrafos gracias gracias a mi Sofía Preciosa y gracias por saludar a mis camarógrafos que yo no los había no los había nombrado pues si sabían que eran mis hijos algunas personas pero pero no todos muchas gracias a ustedes y gracias a mis hijos por por el apoyo ¿no? también porque sin ellos no podría hacer esto porque uno solo como hace entonces miren sombra por los cuatro lados yo creo que sería buen momento para rifar el otro aquí bueno pero que la respuesta esta vez sea concreta ajá que podemos preguntar a ver bueno la primera persona que que nos diga el número telefónico de de Fusion y en que otra en que otro en que otra parte se consiguen los productos de Fusion Color los pueden conseguir acuérdense que son les he nombrado dos partes directas y por medio de nuestro taller entonces los dos números telefónicos y el otro dato que les di entonces ahí tienen pues para que ganen el otro aquí la de la rifa del cuadro son varias respuestas son tres ¿cierto? dos números dos números y un dato y un dato ajá sí porque aquí varias personas han dado nada más un número y un dato pero son dos números falta un número amores la señorita María Londoño 318 523 0928 por Mercado Libre y en el taller Regan 314 637 se lo ganó la señorita María Eul Londoño oiga pues felicitaciones felicitaciones María felicitaciones a los tres ganadores del día de hoy y recuerden que todavía nos falta la rifa de nuestro proyecto ¿no? esta la vamos a hacer ya casi ya casi bueno listo esta parte ahora vamos a a trabajar esta está seca no esta le falta bueno acá tengo otra 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 tabla con el craquelado ya seco si yo quiero que me craquele así de amplio aplico abundante cantidad de nuestro producto craquelador lo dejo secar lo mínimo y después le paso la pintura con el pincel más grande ahorita en este momento vamos a trabajar con nuestro pegante universal recuerden que el pegante universal es especial para pegar piedras servilleta tela con tela madera entonces ¿qué hago yo aquí? ve mira aplico saco en una en la paleta mi poquito de de pegante y lo voy a aplicar sobre mi superficie en este caso aplique el craquelado con el craquelado lo hicimos con acrílico marfil que será un adelanto que yo tenía del proyecto anterior pregunta Elie Hernández que con qué color está sombreando mi amor aquí no estoy sombreando aquí estoy aplicando nuestro pegante universal pero las sombras las hicimos con traslúcido marrón traslúcido marrón pregunta María Castaño que fue la primera ganadora que si los que ganamos también podemos participar en la rifa del proyecto ay María porque no le dan un poquito de chance a los que no han ganado en la próxima es que este este proyecto que estoy haciendo también lo voy a rifar más adelantico porque es que yo ya tengo uno y para qué quiero tantos cuadros díganmelo ustedes o me lo van a comprar recuerden que yo también vendo vendo láser vendo vendo proyectos terminados producto terminado entonces si de pronto alguna persona le gusta mucho esto pero pero no quiere pintar también le ofrecemos nuestro servicio de de pintura no entonces Anita Portilla que que está aplicando mi vida ya apliqué pegante universal y ahorita estoy colocando mi servilleta entonces miren el craquelado se nota totalmente si es como craquelar servilleta digamos así ahí se nota totalmente esto se deja secar y luego con una lijita retiramos el exceso pregunta Antonia Hernández que si ese retablo es en MDF si mi amor es en MDF totalmente miren entonces colocamos nuestro retablo aquí después de que ya hayamos de que ya hayamos colocado la servilleta le hayamos quitado los excesos pues aquí no lo hago porque como está recién pero los excesos los retiramos de esta manera Julia Mercedes pregunta que si va superpuesto que la servilleta sí claro claro que sí mi amor después de que ya craquelé dejo secar y luego pego mi servilleta claro que va superpuesto cuántos minutos nos queda estamos súper bien eso sí me gusta eso es lo que más me gusta no quedarte viendo ¿alguien más? ¿alguna pregunta? Paola Hernández Vélez pregunta en cuánto se puede vender ese proyecto Paola este proyecto lo podemos vender en 100 mil pesos 120 y del kit te quedan pinturas miren aquí ya retiré el exceso de de pintura y que hago yo para que esto quede más bonito entonces le doy unas sombras qué pena pero no me quedo bien lavado le doy unas sombras con translúcido miel voy quemando las puntas y le pongo un poco también de nuestro turques amarino que es un color espectacular pregunta Lucenela escojar si tiene el stencil que se utilizó el proyecto en el proyecto a la venta en el proyecto a la venta Lujelena mi vida tengo que es que no lo no lo quise meter allí para que no se no se no quedara más costoso y pues como muchas tenemos y muchos tenemos stencils en la casa entonces y con formas muy blindas también entonces no lo metí pero voy a preguntar mi amor a ver si si lo podemos si lo podemos comercializar a ver si lo consigo que no se si lo tenga la persona que me los que me los hace pues ya saben quemamos nuestros nuestras puntas suavecito que no nos vaya a dañar la servilleta que colocamos un toquecito de azul por aquí y listo el pulo entonces presentamos nuestro nuestro nuestra tabla y con nuestro verde pradera translúcido proyectamos los tallos si proyectamos los tallos de los de las flores que tenemos aquí miren y listo el proyecto ya después lo pegamos y ya después de que está seco le aplicamos nuestra laca pintamos el marco con acrílico wenge y listo el proyecto vamos a hacer la rifa faltan cuatro minutos ¿cierto? dice nota el pincelarte rosa nos rifa el cuadro y me lo da a mi ay tan linda mi nata bueno recuerden que les dije que yo estaba vendiendo láser ¿no? desde hace ocho días miren este proyecto que estoy realizando no lo he terminado apenas estoy en la primera fase este es con cuerva seca las personas que están interesadas en este crudo es para un espejo se comunican con nosotros al 314-637-1663 y por ahí charlamos a ver cómo cuadramos eso ¿listo? bueno y antes de terminar nuestro proyecto de las clases virtuales por favor las personas que estén interesadas ya saben vale 80 mil pesos yo les mando todo nos ponemos de acuerdo y arrancamos todavía nos quedan cupos o sea que no los dejen perder recuerden que no necesitan ser expertos en pintura para realizar este proyecto pregunta Fernanda adorado ¿qué precio tiene el láser? ¿el precio es láser? ah no ese te lo doy por interno mi reina hermosa recuerda este de las clases virtuales porque ya está la publicidad y ya se se montó con precio y todo bueno ahora sí ¿qué les preguntamos? pregunta Victoria que se puede que si se puede hacer el craquelado y pegar la servilleta en un lienzo templado en un lienzo si se puede craquelar también Victoria claro que sí la persona que me explique paso por paso lo que yo hice en este pedazo en este pedazo de madera este proceso que hicimos aquí la persona que nos explique paso por paso bien explicado se gana este hermoso proyecto ¿listo? pero acá o en el ¿en qué? acá o por el por el whatsapp o acá en el envío por el whatsapp mejor por el whatsapp ¿cierto? sí porque ya nos acaba el tiempo entonces esperamos sus respuestas espero que les haya gustado que Dios me los bendiga y muchas gracias por la compañía eso sí lo más importante gracias por estar con nosotros repita el número de whatsapp nuestro número de whatsapp es 314-637-1663 yo ahorita que termine empiezo a leer las respuestas y la que sea la primera la más acertada esa se gana el proyecto y más tarde lo estaremos anunciando mañana Puertas del Cielo pregunta que cuánto hacen dólares en los tutoriales ay mi vida en dólares yo no sé cuánto hacen dólares toca toca que hable con usted escríbeme porfa mi vida al 314-637-1663 y allí nos ponemos de acuerdo ahí miramos cuánto hay en dólares y ya saben la persona que nos dé la respuesta acertada se gana el proyecto que tenemos allí pero la respuesta es por el whatsapp de la profe rosa exacto al 314-637-1663 este proyecto también es en láser es un álbum miren ahí yo les voy mostrando cositas muchas gracias por estar con nosotros Dios me los bendiga y recuerden que estamos con Fusion Color 318-523-0928 y Mercado Libre también tenemos Mercado Libre para que adquieran nuestros productos sus redes sociales mis redes sociales son Rosa García Regan con M en Facebook y en Instagram estamos como r.elia o Regan Oficial las redes de Fusion Color son en Instagram Fusion.color y en Facebook Industria Fusion Color listo muchas gracias Dios los bendiga nos vemos